Hola nenes, bienvenidos a Un Poco Gamer Teclado con forma de mano La marca Aceron diseñó ese teclado gamer con 24 teclas programables para llevar tu experiencia de juego a un nuevo nivel Control con teclado para Gamecube El control con teclado de la marca ASI fue lanzado en Japón en el año 2002 exclusivamente para el juego Phantasy Star Online Bola de boliche para Wii La compañía CTA Digital creó un periférico con forma de bola de boliche para mejorar la inmersión a la hora de jugar los títulos de Nintendo Coche inflable para Wii También CTA Digital creó este coche deportivo inflable para todos los pequeños que quieren disfrutar Mario Kart al siguiente nivel Pantalla para Xbox Series S A través de una campaña de Kickstarter la campaña UPSPEC Gaming financió la creación de una pantalla que convierte cualquier Xbox Series S en una consola portátil como en los viejos tiempos con el Playstation 1 Máquina de coser para Game Boy Esta máquina de coser funcionaba en conjunto con el Game Boy Color y el juego de Mario Family Incluía 32 patrones que te permitían bordar a tus personajes favoritos de leno champiñón en tu ropa Con este juego no puedes decir que estás perdiendo el tiempo El Handy Gear Era anunciado como el accesorio todo en uno para el Game Gear La coraza proveía de resistencia al agua absorción de golpes magnificador de pantalla reducción del reflejo y espacio adicional para guardar un juego Todo eso parecía muy conveniente siempre que no te importara cargar una consola de tamaño de 3 Game Boys Ibas a necesitar unas manotas El Smart Boy La compañía Hyper King crea un gadget que convierte tu smartphone en un Game Boy Se ajusta a diferentes tamaños y te permite jugar con tus cartuchos originales de Game Boy y Game Boy Color Puedes adquirir el Smart Boy por 49.99 dólares en el sitio oficial de Hyper King ¿Tú de verdad lo probarías? Yo ni juegos de Game Boy tengo Bebé para Wii Bebé para Wii En 2010 Nintendo lanzó este peculiar periférico para el juego Babysitting Mama Un spin-off de la serie Cooking Mama que consiste en un bebé de peluche diseñado para mantener el Wiimote a lo largo de diferentes minijuegos que pondrán a prueba a tu niñera interior No agites al bebé El mouse de pulgar El canal de YouTube Tech Yesterday tiene la visión de cambiar los controles como los conocemos mediante la incorporación de un sensor óptico de mouse con las dimensiones de un pulgar El creador asegura que la precisión que esta intrincada modificación le otorga es muy superior a la de un mando convencional ¿Será este el futuro de los controles? La pistola y cuchillo para Wii En compañía del juego Resident Evil Darkseid Chronicles Nintendo lanzó estos periféricos con forma de pistola y daga Este videojuego desarrollado por Capcom salió a la venta el 17 de noviembre del 2019 Lo único que te faltaba para terminar de sentirte todo un león Kennedy Laser Scope En 1991 Konami puso a la venta el Konami Laser Scope Un headset que te permitía jugar varios títulos sin usar las manos Integraba la misma tecnología del Zapper de Nintendo y un micrófono que te permitía disparar usando solo el sonido de tu voz Fue un periférico novedoso pero estaba lejos de ser perfecto Pues muchos jugadores se quejaron de que llegaba a activarse hasta con el sonido de una mosca Pero ¿a poco no se ve bien cool? Control de una sola mano La marca Dragon Plus ingenió un mando que te permite jugar usando una sola mano El RPG Duo con 2 es compatible con Playstation 1 y 2 e incluye 12 botones, 2 pads direccionables y 2 palancas analógicas Cuyo posicionamiento le permite a usuarios diestros y zurdos poder utilizarlo Además de ser una buena alternativa para gamers con capacidades diferentes Creo que yo lo usaría para jugar mientras como papitas Speedboard Este controversial periférico consistía simplemente de una base plástica en la cual montar tu control de NES El producto fue manufacturado por Pressman y licenciado por Nintendo que presumía poner el poder en la punta de tus dedos lo que significaba que te permitía jugar sin utilizar tus pulgares Mmm, sospechoso Controles de pelos Como parte de una campaña para la película de Sonic 2 Xbox y Paramount se unieron para lanzar una edición limitada de controles inalámbricos que acompañan a una Xbox Series S También customizada con un brillante niño dorado y el logo de Sonic 2 Y dime, ¿te gustaría tenerlos? Sonar para peces de Game Boy Sonar para peces de Game Boy ¿Listo para ir a pescar? Una tablet para el PlayStation 1 La tableta Estación de Dibujo para Niños de Banpresto fue un producto exclusivo para el mercado japonés Este creativo control se vendía en conjunto del juego Oshibari Ura Shurekei Lo van a ver en pantalla e incluía una serie de juegos educativos para niños basados en el dibujo y la música La tablet de dibujo también era compatible con otros títulos de la marca Kid Station Este era el iPad de los niños de los 90 NES Advantage Este periférico fue lanzado por Nintendo en 1987 Su intención era atraer a todos esos jugadores que eran fanáticos de las Arcadias Además de la palanca y los clásicos botones como A, B, Start y Select contaba con una modalidad Turbo que podía regularse mediante un par de perillas Una modalidad Slow y un Switch para cambiar entre el jugador 1 y 2 cuando se trataba de juegos por turnos ¡Órale chavos! Pongan su fichita para no perder su turno El Handy Boy El Handy Boy prometía mejorar la experiencia del Game Boy original con características como un lente magnificador iluminación para la pantalla bocinas estéreo y controles mejorados Todo esto sin usar baterías extra y en una presentación... ¿Compacta? No, pues creo que con mis manitas no me alcanza para esto así que me quedo con mi Game Boy normal ¡Muchas gracias! Control de PlayStation 3 para los más pequeños El Kids Play World Adventure Gamepad es un mando para la PlayStation 3 diseñado especialmente para niños Sus dimensiones y formas son diferentes a las de un control tradicional además de estar diseñado con materiales antimicrobianos Puede estar sobre una superficie como una mesa para ser utilizado como un pequeño control de arcade También hay una versión color rosa pero es bastante más difícil de conseguir Control de una mano para PlayStation 1 Dada la popularidad de los RPGs en la época del PlayStation 1 la compañía Asicwear diseñó el Asicreed One Handed Controller un control con un pad direccional y 12 botones incluyendo un par de botones de cuadrado y triángulo que permiten usarlo con cualquiera de las dos manos Si eres fan de Un Poco Gamer sabes que hay bastante demanda pues controles de una sola mano ¿Por qué será? Control de Pachinko El Pachinko es un juego muy similar al pinball popular en las Arcadias de Japón En 1991 la empresa Coconuts Japón lanzó una serie de videojuegos para la PSG junto con este peculiar control que permite simular la experiencia de una máquina de Pachinko ¿Habías visto algo similar? El Booster Boy La compañía europea Saltec entró al juego de crear la experiencia máxima para el Game Boy Diseñó esta carcasa con iluminación magnificador de pantalla bocinas estéreo botones mejorados compartimiento para dos juegos adicionales y la posibilidad de conectar todo a la luz eléctrica o vía cuatro baterías tipo C El Arcade Fighter Dreamgear diseñó este Fight Stick para la Wii de Nintendo el cual te permite usarlo de forma inalámbrica al conectarlo al Wiimote sin necesidad de baterías adicionales Cuenta con una construcción sólida y pies de goma que aportan la firmeza necesaria para una jugabilidad óptima ¿Te echarías un Smash con este control? Yo lo rompo Mouse con forma de pistola La FPS Gun de la marca Salman es un mouse gaming ergonómico que alcanza hasta los 200 DPI tiene cinco botones programables una tasa de sondeo de 1000 Hz y un ángulo de movimiento que duplica un mouse normal Adicional a esto cuenta con un selector de DPI que te permite cambiar entre tres modalidades mientras juegas ¡Ah! que no habías visto algo así antes Volante para Xbox En el año 2001 la marca Lotus creó un volante para la Xbox original llamado el ProRacer combinaba las características de un mando con las de un volante permitiéndote tener la experiencia de un juego de carreras en una presentación más compacta y económica pues comparado con un volante tradicional y dime ¿Qué juego de la Xbox original te hubiera gustado probar con este volante? Yo creo que un F4 Speed Ok El Cyber Sniper Diseñado especialmente para shooters en primera persona El Cyber Sniper tiene 39 teclas conexión a USB sin drivers adicionales control de volumen y un descansa muñecas desmontable es compacto y te permite tener fácil acceso a todas las funciones necesarias en un juego de disparos ¿Listo para pegar unos tiros 360 no scoop y humillar a tus enemigos? El Work Boy Al parecer la idea de ponerle un teclado a tu consola siempre ha estado en la mente de los desarrolladores aunque no siempre se vuelve realidad El Work Boy es el ejemplo perfecto de esto pues se trataba de un periférico para el Game Boy de 1989 diseñado por la empresa Fabtech El teclado incluía una base para la consola que lo convertía en un organizador electrónico personal Fueron vistos prototipos en convenciones de tecnología como el CES en Las Vegas pero nunca fue lanzado al público Algunas funciones que incluiría serían un reloj una agenda un calendario un conversor de divisas conversor de medidas y un mapa mundial contraductor ¿Crees que hubiera tenido éxito? No creo Hyper Boy El Hyper Boy es un sistema de arcade hecho especialmente para el Game Boy clásico La compañía Konami lo lanzó al mercado en la década de los 90 y ofrecía una pantalla magnificada iluminación LED sonido estéreo y botones con palanca estilo arcade con un switch que te permitía alternar entre movimientos de 4 y 8 direcciones El Hyper Boy funcionaba con dos baterías tipo D y fue vendido únicamente en Japón ¿A poco no te encantaría tenerlo acumulando polvo en tu repisa? La evolución de los controles tradicionales El canal Tech Yesterday continúa sorprendiéndonos con sus modificaciones a los mandos tradicionales En la versión 5 de su control híbrido ha integrado un sistema de balines que proporcionan un deslizamiento suave y preciso a la hora de apuntar además de incluir un stick análogo en la parte trasera del control botones y una rueda de scroll combinando a la perfección la jugabilidad de un control y un mouse ¿Crees que los controles actuales deberían de comenzar a evolucionar de esta forma? Yo creo que serían un poco caros Speedpad para PC Un Speedpad es una versión más pequeña de un teclado que tiene las teclas esenciales para los videojuegos Así nos lo muestra la marca Belkin Nostromo con su Speedpad N50 que cuenta con un diseño ergonómico 10 botones programables un pad direccional y un slider La altura del Speedpad es ajustable y puede almacenar distintos perfiles de configuración ¿Cambiaría su teclado gamer RGB por uno de estos? No sé, yo digo que le faltan lucecitas Teclado para PCP El teclado Logic 3 para la PCP fue un periférico anunciado en el 2005 que nunca fue lanzado al mercado Pretendía tener 47 teclas y fungir también como un protector de pantalla cuando no estaba en uso Después de retrasar múltiples veces el lanzamiento Logic 3 lo canceló definitivamente alegando que Sony no quiso proporcionar información suficiente para el PCP como protocolos de comandos que eran clave para el desarrollo de ese teclado ¿Crees que a tu PCP le hacía falta un teclado? Volante inalámbrico para Xbox One Hyperkin diseñó este volante inalámbrico especialmente para la Xbox One El volante tiene los botones clásicos de Xbox un acabado metálico y revestimiento de goma antiderrapante Incluye una base de carga y brinda hasta 6 horas de juego interrumpido Se ve muy bonito pero creo que se te cansarían muy rápido los brazos Pincel de Mickey Mouse Nintendo creó este control con forma de pincel especialmente para el videojuego Epic Mickey The Power of Two que fue lanzado en noviembre del 2012 para la Wii Este particular control tiene los botones y las funciones propias de un Wiimote Al menos con esto los niños no van a andar pintando las paredes de la casa y te vas a evitar muchos enojos El rifle de asalto para Wii En un tono más adulto Nintendo diseñó este periférico con forma de rifle de asalto para acompañar al juego Reload que fue estrenado en noviembre del 2010 también para la Nintendo Wii Te permite acoplar el Wiimote en un choc para disfrutar cualquier título de disparos de esta consola y tiene características adicionales como un altavoz que emite sonidos de disparo Ahora solo tienes que buscar la forma de explicarle a tu crush por qué tienes tantas armas de plástico Algo se te va a ocurrir Game Boy Advance Micro El Gamebox Mini SP32 es una consola modificada para emular juegos de NES Game Boy, Game Boy Color, Sega Master System Game Gear, Coleco Vision e incluso tiene un reproductor de música Tiene una pantalla de 1.4 pulgadas con una resolución de 192 x 240 pixeles una batería de 500.000 amperios un CPU de 240 Hz 500 kb de RAM e incluye una microSD de 32 GB Además puede conectarse vía Wi-Fi a tu computadora para actualizar el software o transferir rooms Esta pequeña curiosidad puede ser tuya por tan solo 45 dólares El Analog Pocket La marca Analog diseñó el Analog Pocket una alternativa premium para disfrutar tus juegos clásicos de Game Boy Es compatible con cartuchos de Game Boy Game Boy Color y Game Boy Advance Cuenta con una pantalla LCD de 3.5 pulgadas y una resolución de 1600 x 1440 pixeles que es 10 veces la resolución del Game Boy original Cuenta con una batería recargable de 4.300 mAh que te darán hasta 10 horas de juego altavoz de estéreo y jack para auriculares ¿A poco no se ve bien nice? ¿Teclado redondo? Estás viendo el Wolf Cloud Board Gamepad para PC Su particular forma se debe a que es un teclado orientado al gaming incluyendo solo las teclas esenciales y permitiendo un diseño más compacto que el de un teclado tradicional La disposición circular de las teclas permite alcanzar más fácilmente cualquiera de ellas mientras juegas ¿Tienes manitas de chaneque? Tal vez deberías probarlo DS con una sola pantalla Este Nintendo DS nunca estuvo a la venta pues se trata de una unidad especial para distribuir contenido conocido también como Nintendo Sun Distribution Box Nintendo Sun es un punto de acceso ubicado en determinadas tiendas como un McDonald's en donde podías acceder a contenido descargable exclusivo ¿Alguna vez descargaste contenido exclusivo de alguna tienda? Yo en lo personal, no El Tremio Con una pantalla IPS de 2 pulgadas 3.5 horas de juego y un diseño verdaderamente compacto el Tremio te permite emular juegos de hasta 10 plataformas clásicas distintas como Game Boy, Game Boy Advance, Neo Geo, NES y hasta Super NES Tiene un pad direccional 9 botones Conexión vía USB tipo C y un puerto para micro SD El Tremio pesa tan solo 80 gramos y si ya diste el viejazo te va a recordar mucho el clásico Game & Watch El asiento para NES El Hot Seat para NES fue un periférico muy poco conocido Funcionaba como un control de movimiento combinado con un joystick No se sabe mucho sobre este periférico Además de que fue creado en 1990 por una compañía llamada Power to the Ten Incorporate que desapareció en 1992 y solo fue vendido en la zona oeste de Estados Unidos El Hot Seat podía comprarse o rentarse de forma semanal Se anunciaba como una gran alternativa para juegos como Top Gun y Road Racer Ahora te toca preguntarle a tu papá si le hubiera gustado tenerlo y comentar su respuesta El Super Game Boy En 1994 Nintendo lanzó un periférico que cambiaría por completo la forma de jugar títulos de Game Boy El Super Game Boy te permitió usar cartuchos de Game Boy en tu Super Nintendo Este adaptador contaba con su propio CPU el cual se encargaba del procesamiento de los juegos haciendo que la Super NES simplemente tuviera que proyectarlos en el televisor Te permitía elegir distintas paletas de colores fondos e incluso crear los tuyos Además de que varios juegos incluían características especiales a las que solo podías acceder a través del Super Game Boy como Killer Instinct Donkey Kong 93 y Space Invaders ¿Te imaginabas que era posible conectar un Game Boy a un Super Nintendo? Yo estoy que no me lo creo Videollamadas desde el Game Boy Advance La marca Digital Act un periférico licenciado por Nintendo para el Game Boy Advance SP que fue vendida en cantidades muy limitadas únicamente en Japón durante el 2004 Se hicieron únicamente 10.000 unidades y no fue muy popular debido a su elevado precio que rondaba los 160 dólares La Campo Advance permitía hacer videollamadas mediante una conexión por cable a la línea telefónica a cualquier otra persona que también tuviera este visionario de editamiento ¿Te imaginas haciendo videollamadas con tus amigos en un Game Boy? El Funky S es una consola en forma de Game Boy Advance SP pero mucho más pequeña Tiene un procesador ARM Cortex A7 de 1.2 GHz 64 MB de RAM una micro C de 32 GB una pantalla de 1.52 pulgadas y EPS de 240 x 240 píxeles un altavoz mono y una batería recargable de 410 mAh Permite emular juegos de múltiples consolas desde el Game Boy original hasta el PlayStation 1 Si aún tienes espacio en tu llavero y te sobran 73 dólares esta curiosidad puede ser tuya ¿La comprarías? La Espada de Ninja Gaiden Junto con el lanzamiento de Ninja Gaiden 3 en marzo del 2012 para la PlayStation 3 se incluyó un bundle con un accesorio para la Dragon Sword para la PlayStation Move que fue manufacturado por Eagle 3 La hoja de la espada contenía líquido rojo en su interior para emular la sangre que corre por el arma de Ryo Hayabusa ¿Le agregarías a tu colección de armas de plástico o no es parte de tu camino ninja? Sensores de movimiento de SEGA Los SEGA Pods se anunciaban como el juego futurístico de luz y sonido que trataba de una versión del clásico juego de memoria Simón Dice pero utilizando detección de movimiento Fue lanzado por SEGA en 1994 y consistía en 3 módulos o pods con luces superiores e inferiores que emitían diversos sonidos a través de 7 modalidades de juego diferentes divididas en las categorías principiante y pro La meta del juego era replicar correctamente las secuencias que los pods emitían ¿Crees que SEGA estaba adelantado a su época? Panasonic Q En sus esfuerzos por evitar la piratería Nintendo lanzó el Gamecube con un lector de mini DVDs lo cual lo ponía en una desventaja con su competencia que sí podía reproducir CDs y DVDs convencionales En respuesta a esto fue creada la Panasonic Q un híbrido de Gamecube con reproductor de CDs y DVDs Fue una exclusiva de Japón y salió a la venta en diciembre del 2001 La consola fue descontinuada después de dos años pues vendió apenas alrededor de 100.000 unidades Esto debido a su elevado costo Y hoy en día es considerado un artículo muy coleccionable ¿Crees que el cubo de verdad necesita un lector de DVDs? Yo creo que no El Game Boy Player Así como pasó con el Super Game Boy en las épocas del Super Nintendo que vimos en el video anterior si no lo has visto voy a verlo Durante el año 2003 se dio a la venta el Game Boy Player que te permitía jugar títulos de Game Boy Original Game Boy Color y Game Boy Advance en tu televisor Esto mediante un adaptador que se conectaba en la base de tu Gamecube incluía un disco que además de hacer funcionar el dispositivo te permitía hacer algunos ajustes como cambiar el marco en pantalla cambiar el tamaño de la misma mapear algunos botones del mando del Gamecube y un temporizador programable Ahora sí a jugar Matrix Fusion en grande La consola más pequeña del mundo El Tombi es una consola del tamaño de tu pulgar tiene una pantalla OLED de 70 x 40 píxeles 2 MB de almacenamiento un procesador Raspberry Pi 240 batería de 40 mAh con duración de 2 horas pad direccional y 2 botones mide 3 cm de alto por 18 mm de ancho y pesa 4.7 gramos viene con 5 juegos precargados y fue fonteado en Kickstarter en 2021 ¿lo comprarías? solo manténlo alejado de tu primito que se come los legos Stylus para dedo El Comfort Stylus es un curioso editamiento para el Nintendo DS que se ajusta a tu dedo adoptando cualquier forma que quieras además de esto incluye un portajuegos con capacidad para 6 cartuchos ¿Y necesario? Sí ¿Curioso? Tal vez ¿Te suscribes? Ay por favor Cinturón vibrador la marca Wooger diseño un cinturón que te permite sentir el sonido está hecho para transformar el sonido en movimiento dándote una experiencia más inmersa a la hora de disfrutar tu música favorita pero también permite ampliar la experiencia de juego permitiéndote sentir cada impacto o explosión del título que estés jugando y tiene una presentación compacta en forma de cinturón o más completa en forma de chaleco ¿lo probarías? La verdad yo no me imagino vibrando por la calle Unidad de comando Cyborg La Cyborg Combine Unit de Cytec te permite reemplazar tu teclado convencional por uno especializado a la hora de jugar Posee 21 botones programables un switch multidireccional y un selector de modalidades para cambiar entre los diferentes perfiles que puedes programar Además las teclas se iluminan de acuerdo al perfil que estés seleccionado ¿Crees que con ese teclado mejorarías tus estadísticas? Yo no creo pero al menos se ve cool Botones extra para tu mando El Striker FPS Dominator de Collected Mines es un dispositivo que se acopla al control de Playstation 4 y proporciona dos paletas mapeables con hasta dos botones simultáneos Se permite ejecutar acciones como el fuego rápido quick shots drop shots entre otros Ya no te van a faltar botones solo manos Y o sea yo tengo cambiado esto por ejemplo si pulso esta palanca directamente apunta y dispara ¿vale? no tiene que pasar el proceso de este más este Control para pies El Bitcoin Gaming World es un dispositivo diseñado para colocarse en uno de tus pies y comunicarse con la PC vía Bluetooth Tiene cuatro movimientos diferentes que puedes mapear a cualquier tecla dentro de tus videojuegos favoritos dándote la posibilidad de realizar más acciones de manera simultánea Ahora si va a ser cierto cuando te digan que haces todo con las patas Famicom Disk System Fue un periférico con el cual podías jugar títulos en disquetes también llamados Floppy Disk que para el momento tenían una mayor capacidad y eran más baratos que los tradicionales cartuchos de la NES Al estar prohibida la renta de videojuegos en Japón los disquetes fueron una buena solución para poner más al alcance de la gente el catálogo de Nintendo que ya era bastante exitoso El Famicom Disk System salió a la venta en 1986 con un costo de 15.000 yenes que eran alrededor de 80 dólares ¿Te imaginas jugando Zelda en uno de estos disquetes? Sega Nómada El Sega Genesis Nómada salió a la venta en 1995 y poco más de un año después fue descontinuado fue el sucesor del Sega Game Gear la primera consola portátil de Sega de 1991 además de los controles del Genesis el Sega Nómada tenía una salida de video para conectarlo directamente a la tele te permitía jugar toda la librería del Genesis e incluso algunos títulos del Mega Drive era una gran opción portátil excepto por el precio pues costaba 180 dólares en comparación un Genesis costaba 99 y un Game Boy costaba 50 ¿Te recuerda algo? Nintendo Switch PC Lamborghini el canal JMDF creó este case para tu PC en forma de Lamborghini para todos aquellos que aman la velocidad y la familia la familia es primero ¿la sacarías a dar una vuelta? Televisión con NES incluido en 1989 la compañía Sharp en colaboración con Nintendo creó la Sharp Nintendo Television una televisión a color con un NES integrado tiene una pantalla de 19 pulgadas y el NES estaba en la parte inferior incluía dos controles de NES color negro con la leyenda Game Television fue descontinuada después de 6 meses por su alto costo ¿Te gustaría tener una tele con un Playstation 5 integrado? saldría básicamente en un ojo de la cara PlayStation 5 con refrigeración líquida el canal Modding Café se dio a la tarea de modificar una Playstation 5 para integrar refrigeración líquida después de desarmarlo y analizarlo crearon piezas especialmente diseñadas para la tarea añadieron pads térmicos placas distribuidoras un reglador y por supuesto RGB después de un largo proceso y varias pruebas este fue el resultado o sea sí pero yo creo que si le quitas el polvo de vez en cuando también funciona bien Mouse con palancas el Lexipur 94 es un mouse muy peculiar pues cuenta con un joystick multidireccional integrado 6 botones programables selector de DPI y un mecanismo de inclinación en la base del mouse diseñado para una movilidad completamente tridimensional por lo que es ideal para videojuegos de vuelo y construcción de ciudades contiene un sensor óptico ADNS 9800 que alcanza hasta 12.000 DPI ¿te gustaría probarlo? Rifle de Wii Nintendo lanzó el Western Heroes Bundle que incluye el juego de Western Heroes para Wii y un rifle estilo Winchester que te permitía acoplar el Wiimote y Nunchuck el rifle tiene un mecanismo para recargar el arma de forma realista y disparar usando el gatillo además de ser compatible con otros shooters de Wii ¿qué tan vaquero te sientes el día de hoy? Convertidor de Genesis Pese a la clara ventaja que el Super Nintendo tenía sobre la Genesis no impidió que la consola de Sega siguiera buscando maneras de sobresalir un ejemplo de esto fue el Power Base Converter que fue lanzado en 1989 y le brindaba retrocompatibilidad con los juegos de su predecesora la Sega Master System algo bastante atractivo para los padres y un punto a favor encima del Super Nintendo el convertidor salió a la venta con un precio de 34 dólares abriendo la posibilidad de jugar más 80 juegos de la Master System ¿crees que la retrocompatibilidad sigue siendo importante en la actualidad? ¿o eres más de jugar los juegos que vayan saliendo? Volante para Game Boy Advance La marca X Technologies creó el Rally Boy un periférico para el Game Boy Advance que no fue licenciado por Nintendo pero que presumía llevar la simulación de manejo a cualquier lugar y en cualquier momento al girar el volante un mecanismo interno presiona el pad direccional en la orientación correspondiente además de tener acceso a todos los demás botones pues no es lo más portable que he visto en mi vida pero parece que funciona muy bien El Cyber Stick se describía a sí mismo como el joystick de realidad virtual para la PC creado por la compañía Cyber Stuff este joystick empleaba la tecnología de los sensores de inclinación por lo que podías usarlo como un mano tradicional o levantarlo de su base una opción novedosa para tratarse de un producto de los 90 ¿Te imaginas que había este tipo de controles desde esa época? Mini PC La Chewy High Game es una PC pequeña pero poderosa con un procesador de octava generación Intel Core i5-O7 con velocidades de hasta 4.1 GHz y gráficos Radeon RX Vega M que te permitirán disfrutar de tus juegos AAA así como utilizar numerosas aplicaciones para el trabajo todo en una presentación verdaderamente compacta y práctica ¿Crees que necesitas una mini PC en tu vida? Volante para GameCube es un mando creado en el 2002 por la marca GameMeister que combina la practicidad de un control de GameCube con un volante para jugar títulos de carreras el mecanismo del mando permite girarlo sin necesidad de estar montado en alguna base o mesa y tiene una perilla que permite dejarlo estático para usarlo como un control convencional ¿Crees que con este volante podrías ganar en el Mario Kart Double Dash o no? Control para Xbox La marca GameStar creó un control para el Xbox original especializado en shooters en primera persona sus particularidades además de su apariencia eran la capacidad de reaccionar las funciones de cada botón a tu conveniencia y la posibilidad de almacenar hasta 3 perfiles diferentes con estas configuraciones su forma es peculiar pero ¿Crees que te hubiera dado ventaja en los shooters de esa época? Centro de comando Corsair diseñó el IQ Nexus un centro de comando que te permite supervisar el estado de tu PC con monitoreo en tiempo real controles de audio e iluminación el DPI de tu mouse abrir aplicaciones interactuar con videojuegos y muchas otras cosas desde la comodidad de su pantalla touch ¿Te gustaría tenerlo en tu setup o ya te aparece una solución a un problema que no existe? Ve la tele en tu PCP En 2004 el PCP fue una consola portátil bastante innovadora en donde además de jugar podías escuchar música ver películas y navegar por internet pronto las posibilidades se ampliaron gracias a los periféricos de el One Set un editamiento que te permitía recibir la señal de televisión en tu consola además de esto era capaz de grabar tus programas favoritos en la Memory Stick telepositivo e incluso programar cuando querías que grabara el One Set fue lanzado en Japón por un precio de 7700 yenes lo que sería alrededor de 70 dólares y cuéntanos que programas hubieras visto en tu PCP camino a la escuela Game Boy con doble pantalla el modificador de consolas Game Boy Custom creó este Game Boy Color con una pantalla de Nintendo Advance SP agregada en la parte superior en su interior tiene un sistema de Nintendo 10 con una tarjeta madre recortada y una tarjeta SD para agregar ROMs cuenta con dos botones que sirven como gatillos en la parte trasera puerta USB tipo C para carga controles de volumen y switch de encendido y apagado básicamente es el Frankenstein de los Game Boys controlote para Xbox si te sientes nostálgico y con unas manotas el Cortana 2 controller de Hyperkin es para ti en celebración al 20 aniversario de la franquicia de Halo fue lanzado este control con el diseño clásico del Xbox original con un color y estampado que recuerda a nuestra inteligencia artificial favorita además de incluir un video que se reproduce dentro del botón de Xbox cuando lo presionas cuenta con gatillos de precisión y un cable desprendible tipo C de 1.8 metros este controlote es compatible con la Xbox One Series X S y con Windows 10 listo para decir necesito un arma control con botones gigantes el mando de Kid Station para Playstation 1 hecho por Bandai fue un producto exclusivo de Japón se vendía en conjunto con el juego de Soreike Ampanman o algo así y estaba orientado al aprendizaje infantil el control consistía en cuatro grandes botones con los símbolos característicos de Playstation que permitían a los niños interactuar con cada uno de los minijuegos ahora puedes culpar a tus papás por no haberte lo comprado es su culpa que no te sepas las tablas de multiplicar 4 jugadores en Playstation 1 el multitap para Playstation 1 fue uno de los primeros accesorios lanzados para la consola de Sony te permitía jugar de forma local entre cuatro jugadores y cada uno podía guardar su partida por separado en su memory card algunos de los juegos a los que se les podía sacar provecho con el multitap eran Bloodlines Bomber Merland Circuit Breakers y Crash Team Racing ¿no extrañas jugar mientras agarras a zapes a tus amigos? yo si nuevo control la compañía británica TG Zero diseñó los E.T. unos novedosos controles que prometen mejorar la experiencia en juegos VR los E.T. son los primeros controles táctiles en su tipo que le permiten al usuario interactuar con el mundo virtual sin necesidad de usar guantes cámaras u otro tipo de controles pesados e incómodos estos controles prometen ser ligeros intuitivos 100% programables y compatibles con las principales marcas de headsets de realidad virtual si te sobran unos 272 dólares puedes pedirlos en su sitio oficial ¿a poco no te gustaría probarlos? Mini Arcade de los 80's estás viendo al Coleco Mini Arcade una pequeña Arcadia lanzada al mercado en 1981 por Coleco que te permitía llevar la experiencia de las maquinitas hasta tu casa fueron varias las licencias que tuvieron su versión de Mini Arcade como Pac-Man Señora Pac-Man Donkey Kong Galaxian y Frogger pese a no ser una emulación exacta del juego de arcade eran bastante similares pues tenían elementos como el joystick los sonidos clásicos y la forma de un gabinete de la época funcionaban con 4 pilas tipo C pero también podías comprar el adaptador para conectarlo directo a la corriente eléctrica se vendían por 60 dólares y gozaron de una gran popularidad en su momento ahora son muy coleccionables por lo que tendrías que desembolsar alrededor de 100 dólares para hacerte con uno de estos ¿te animarías? no te compres un Steam Deck este es el Auxoe A1 que con su AMD Ryzen 6800 como CPU y una Radeon 680M como GPU viene a hacerle competencia a los dueños de Steam además de esto cuenta con un giroscopio una pantalla de 8 pulgadas con 1920x1200 pixeles y soporte para Windows 11 o Steam OS aún no revelan su precio que podría ser decisivo en su batalla por el mercado de portátiles superpotentes pero sí sabemos que puede correr sin problemas títulos de última generación como Cyberpunk 2077 Forza Horizon y Elden Ring en la Auxoe A1 forma de una campaña de Kickstarter que inició el día de hoy 12 de julio ¡Mira nomás esos gráficos! Viendo la tele en un Game Gear El Game Gear TV Tuner fue un periférico diseñado para el Game Gear si no lo conoces ve a ver este episodio de Un Poco Gamer te permitía sintonizar canales de televisión a través de tu consola convirtiéndola en una TV portátil a color algo bastante novedoso para su época el sintonizador tenía una antena una rueda para cambiar entre canales y una entrada de audio y video en el cual incluso puedes conectar otras consolas además incluía un soporte de metal para colocar cómodamente tu consola y disfrutar de tus programas favoritos ahora ya sabes todo lo que necesitas para ser el velador más cool del edificio ¿Sony le copió Xbox? La bóveda para el 360 de Calibur 11 fue una armadura diseñada para proteger tu consola del polvo los golpes y las rayaduras que pudiera experimentar durante sus años de arduo servicio además de convertir a tu Xbox en una pieza digna de un museo de arte moderno incluía además un soporte en donde podías colocar tu control y una base amplia que evitaba que tu consola llegase a voltearse y destruir el disco en su interior pero soy yo o se ve sospechosamente similar al diseño de una consola de la actualidad ¿tú qué piensas? Transcalibur este es el primer control de realidad virtual que cambia su peso de manera automática al mover un objeto sin mirarlo nuestro cerebro estima la forma del mismo y basándose en este principio varios estudiantes de la Universidad Tokio crearon el Transcalibur este control está orientado a mejorar la inmersión del usuario mediante el cambio dinámico de la distribución de su peso en otras palabras el control cambiará de forma de acuerdo al objeto que esté sosteniendo en el juego el prototipo del Transcalibur cuenta con dos brazos móviles con un mecanismo de cambio de peso automatizado ¿en qué juego te gustaría probar algo pesado? jugando en línea con la Nintendo 64 el Nintendo 64DD fue la respuesta de Nintendo ante la Playstation de Sony el cual comenzaba a acaparar el mercado y las franquicias más populares como Final Fantasy pero ¿por qué pasaba esto? un cartucho de Nintendo 64 podía almacenar entre 12 y 16 megabytes y un disco de Playstation puede almacenar casi 700 megabytes esto hacía que programar para la consola Sony fuera más rápido fácil y barato así nació la idea del Nintendo 64 Disk Drive anunciado en 1995 el Nintendo 64DD le daría conectividad en línea en la consola gráficos mejorados y juegos más grandes este prometedor periférico fue lanzado discretamente hasta finales de 1999 solo en Japón y pasó desapercibido debido al lanzamiento de la nueva generación de consolas así que no el Nintendo 64DD no es un Nintendo chichón Super Nintendo portátil estás viendo el Superboy S una consola portátil lanzada por Hyperkin en el 2012 contaba con una pantalla LCD de 3.5 pulgadas una batería recargable vía micro USB que brindaba 2.5 horas de juego dos puertos en los cuales podías usar tus controles originales de Super Nintendo y una salida de audio y video para conectarlo a tu televisión te permitía usar tus cartuchos clásicos de Super Famicom y Super Nintendo además de contar con un Switch para cambiar entre regiones el Superboy S salió a la venta por un precio de 80 dólares y dime ¿te gustaría tenerlo? ¿Jugando con una memory card? el Pocket Station de Sony fue lanzado únicamente en Japón en 1999 de acuerdo con Sony era una memory card combinada con un mini asistente personal digital al levantar la tapa podía conectarse con la Playstation 1 y la Playstation 2 en la pequeña pantalla podías consultar la fecha la hora programar alarmas y saber cuántos slots estaban ocupados en la memoria además de servir como una memory card tradicional podías descargar minijuegos especiales de diferentes títulos existieron más de 200 juegos compatibles con el Pocket Station pero solo eran accesibles si contabas con una Playstation japonés estos minijuegos no los tenía ni Obama Mini Arcade ochentera en 1982 General Consumer Electronics lanzó el Vectrex se trataba de un pequeño arcade con un monitor de 9 pulgadas que en vez de utilizar pixeles empleaba gráficos de vectores lineales como las arcaídas de la época con juegos como Asteroids y Battlezone el sistema incluía un control un puerto para cartuchos y perillas para ajustar brillo y volumen para compensar las limitaciones de su pantalla monocromática podían montarse cubiertas frente al monitor para simular los colores contó con un catálogo de alrededor de 20 juegos y salió al mercado con un costo de 199 dólares tuvo un recibimiento exitoso por parte de los consumidores pero la crisis de los videojuegos del 83 el alto costo de producción y la gran oferta de consolas en el mercado hicieron que fracasar ¿a poco no estaría increíble tenerlo en tu colección? Tetris en tu muñeca este es el Nintendo Tetris Game & Watch un reloj creado por Xeon y licenciado por Nintendo fue lanzado en el año 92 para el mercado europeo y te permitía disfrutar de una diminuta versión de este clásico juego de bloques actualmente se considera una verdadera reliquia pero después de una limpiadita puedes revivir sus glorias pasadas lo único malo es que no trae chicles dentro Game & Watch con multijugador el Game & Watch Micro vs System de Nintendo fue lanzado a la venta en Japón el 31 de julio de 1984 se trataba de una consola portátil con dos controles en su interior lo que permitía jugar entre dos personas o enfrentarte a la computadora existió la edición de Punch-Out Donkey Kong 3 y Donkey Kong Hockey se trató de un diseño muy innovador pues no veríamos otra consola portátil de Nintendo con controles desprendibles hasta el Nintendo Switch que salió 25 años después ahora es cuando te preguntas ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Mouse para Playstation 1 en el año 94 Sony puso a la venta el Playstation Mouse en Japón que también fue lanzado en América y Europa un año más tarde se trataba de un ratón con el cual podías jugar algunos títulos de point and click estrategia y shooters en primera persona juegos como Final Doom Quake 2 y Alien Resurrection sacaban provecho de este periférico la forma de usarlo era sosteniendo el mando tradicional en una mano para controlar el movimiento y el mouse en la otra para apuntar y disparar no parece de lo más cómodo pero era una opción interesante para su momento ¿tú no lo crees? ¿el mejor Game Boy de la historia? el Miju Mini versión 2 es una consola portátil con una pantalla IPS de 2.8 pulgadas con resolución de 640 x 480 píxeles un procesador Cortex A7 puerto de carga tipo C con una batería que brinda hasta 5 horas de juego puerto para auriculares y una ranura para una tarjeta de micro USB esta pequeña consola te permite emular títulos de múltiples plataformas como la NES el Game Boy Super Nintendo y hasta de Playstation 1 actualmente goza de una gran popularidad y su comunidad ha creado actualizaciones para el sistema operativo que brindan mejoras en la apariencia de los juegos características como el guardado automático y su rendimiento en juegos más difíciles de emular si estás buscando una nueva consola portátil calidad precio esta podría ser tu oportunidad Tamagotchi de Pikachu el Pokémon Pikachu fue un producto oficial de Nintendo lanzado en 1999 además de las características típicas de una mascota virtual de la época este Tamagotchi asemejaba a un pequeño Game Boy con un podómetro integrado el cual te daba puntos por cada paso que dabas mientras llevabas este dispositivo o podías agitarlo como cualquier persona normal estos puntos llamados Wats podían ser utilizados para apostar en minijuegos de azar o regalárselos a Pikachu para lograrle agradarle más que convenenciero nos salió este wey la primera consola portátil de cartuchos ¿sabías que 10 años antes del lanzamiento del Game Boy ya existía una consola portátil con juegos intercambiables? se trata del Microvision de la compañía Milton Bradley esta pionera del entretenimiento portátil contaba con una perilla una pantalla de cristal líquido y la peculiar capacidad de intercambiar carátulas cada carátula tenía un juego diferente junto a un set de botones necesarios para dicho juego entre 1979 y 82 fueron lanzados 13 juegos diferentes como el clásico Blockbuster Bowling Pinball y Connect Four tuvo un éxito moderado que lo llevó a recaudar casi 8 millones de dólares los cuales fueron invertidos en el desarrollo del V3 y si no lo conoces te invito a ver el video pasado pero la reducida cantidad de cartuchos y la pequeña pantalla lo llevaron a su desaparición ¿sigues pensando que Nintendo fue la compañía más innovadora? el primer sapper de Nintendo en 1984 Nintendo lanzó a la venta su primer periférico el Famicom Light Gun podías adquirirlo por un costo de 3 mil yenes que serían alrededor de 25 dólares o en paquete con el juego Wild Gunman y una funda por 8 mil 500 yenes alrededor de 75 dólares basada en la apariencia popular del Revolver Cold del Viejo Oeste fue un periférico exclusivo para la Famicom por lo que no era posible utilizarlo en su contraparte americana el NES no gozó de particular popularidad en Japón y Nintendo solo lanzó 3 juegos para usarlo Wild Gunman Donkey Kong y Ognath Olly claro que en el continente americano fue una historia completamente diferente control de 260 dólares para Playstation 5 estás viendo el Scoop Reflex Pro este control ofrece rápidos tipos de respuesta paletas mapeables con diseños ergonómicos gatillos adaptativos automáticos una superficie antideslizante y un switch que te permite cambiar entre 3 perfiles diferentes como es costumbre en este tipo de mandos las palancas pueden ser reemplazadas por otras con diferentes texturas formas y alturas claro dependiendo de tus necesidades y finalmente puedes intercambiar las crátulas de tu control para cambiar su experiencia de acuerdo a tus gustos está disponible en 3 versiones Reflex por un costo de 200 dólares el Reflex Pro por 230 dólares y Reflex FPS por 260 dólares muchas gracias pero aún tengo mi control del 360 y ese jala bien chido en la comp haciendo trampa en los 80's los videojuegos en los 80's podían ser verdaderamente brutales y no existía tal cosa como googlear para pasar cierta parte de algún juego en respuesta a esto la compañía europea Codemasters desarrolló el Game Genie un dispositivo capaz de modificar los datos de los juegos permitiéndote hacer un poquito de trampa tras vencer en la corte Nintendo la que alegaba una violación a su propiedad intelectual pudo ser lanzado en Canadá y Estados Unidos cada Game Genie venía con un libro de códigos que abarcaba un gran número de juegos dándote ventajas como saltar niveles tener vidas adicionales o poderes infinitos para cubrir los juegos más recientes ofrecían una suscripción para recibir 4 nuevos libros de códigos de forma anual tú estás a favor o en contra de usar trucos en tus juegos yo solamente en el Grand Theft Auto y ya control de Playstation para iPhone el Backbone One Playstation Edition es un periférico diseñado por Sony para los usuarios de iPhone orientado en facilitar la jugabilidad de los títulos de Playstation además de combinar la estética característica de la marca es compatible con otros periféricos de la familia Sony como los auriculares Pulse 3D para disfrutar los títulos de Playstation en tu iPhone necesitarás un internet de banda ancha la aplicación Playstation Remote Play y una Playstation 4 o Playstation 5 el Backbone también será compatible con juegos de la App Store como Genshin Impact Phantasyan y Call of Duty Mobile y sabes que es lo mejor de todo no requiere cargarse pues alimenta la batería del iPhone y pese a no tener fecha de salida se anunció que su lanzamiento saldrá en Estados Unidos México y España ¿crees que el iPhone necesita uno de estos? yo a veces ni el WhatsApp contesto Xbox estilo Steampunk el canal de YouTube Nerf Forge le hizo algo impensable a su Xbox Series X tras recolectar una cantidad importante de juguetes viejos materiales reciclados y cortarlos para después pegarlos comenzó a construir esta fábrica de teletubbies posapocalíptica pero el trabajo no estaba terminado tras una manita de pintura que sirvió como base se fueron agregando detalles luces y hasta un ventilador que dieron como resultado este look con ruido al más puro estilo de Steampunk ¿qué te parece? ¿una obra de arte? ¿esto de verdad es cine o no? Pantalla para el PlayStation 1 seguramente más de uno de ustedes tuvo o deseó una de estas la Sony PlayStation 1 LCD Screen fue el intento final de Sony para extender la vida de esta versión Slim de su primera consola antes de dar el salto definitivo a la siguiente generación esta pantalla LCD de 5 pulgadas contaba con bocinas estéreo integradas y se conectaba en la parte trasera de tu PlayStation 1 asegurándose con un par de tornillos se daba acceso a los conectores de la consola por lo que podías enchufarla a la corriente y a la televisión sin necesidad de retirar la pantalla además de agregar un puerto para auriculares y una entrada de audio y video para conectar otros dispositivos como un DVD contaba con controles para el brillo y volumen y fue una de la forma en que Sony probó el mercado de las portátiles para el posterior lanzamiento de la PSP ¿tú tuviste la tuya? como que yo me acuerdo que sí pero creo que se rompió ¿jugando con la palanca? el Playdate es una consola portátil con pantalla monocromática un pad direccional dos botones y una pequeña manivela esta particular característica brinda un toque especial a la hora de jugar cada uno de los minijuegos diseñados específicamente para la consola en donde puedes usarla para avanzar a través de los niveles hacer girar tu tabla de surf o controlar el tiempo tiene 8 horas de batería conexión wifi jack de auriculares y recibirás dos juegos nuevos cada semana a lo largo de 12 semanas además de esto puedes desarrollar tus propios juegos y subirlos para el resto de la comunidad a través de su sitio oficial puedes preordenar tu Playdate por un costo de 179 dólares ¿te gustaría probarlo? un extraño control para todas las consolas no no es un control de Wii conectado a un mouse gamer es el Venom X4 lanzado a la venta en 2018 cuenta con un combo de control y mouse que promete hacer tu experiencia de juego algo realmente cómodo y preciso el control cuenta con un stick análogo y 7 botones programables mientras que el mouse tiene 6 botones extra también programables y 12.000 de DPI el Venom X4 puede almacenar hasta 6 perfiles de configuración de botones diferentes y es compatible con la aplicación 4 3 Xbox 360 Xbox One y PC yo quiero jugar Fall Guys con este el SEGA control stick para ofrecer una experiencia distinta al pad direccional cuadrado del control clásico de la SEGA Master System fue lanzado el control stick un mando con una palanca estilo arcade y dos botones que curiosamente estaban localizados en el lado opuesto a los del control original este periférico respetaba la estética de la consola combinando los colores negro y rojo y el diseño angular fue pensado para usarse con juegos de conducción y vuelo como OutRun y F16 respectivamente definitivamente cae en la categoría de viejitos pero bonitos Gamecube portátil ¿Recuerdas el Gamecube? volvió en una forma de consola portátil con una pantalla Vega de 5 pulgadas altavoz estéreo jack de auriculares puerto USB tipo C y una forma que imita fielmente el clásico control del cubo el Ashida te permite emular juegos tanto de Gamecube como de Wii además de juegos clásicos a través de la consola virtual fue diseñado por la comunidad de modders de BitBuild y puedes conseguir las piezas e instrucciones necesarias para armar el tuyo en su página de internet bitbuild.net ¿Qué juego clásico de cubo jugarías primero en esta consola? yo creo que un Mario Kart Double Dash no estaría mal Mini Arcade de la señora Pac-Man la marca MyArcade lanzó este pequeño arcade inspirándose en el estilo de las maquinitas de los 80 particularmente en el gabinete de 1981 de la señora Pac-Man tiene un altavoz en la parte posterior un jack de auriculares y utiliza cuatro baterías AA aunque también puede conectarse vía micro USB para brindarte acción retrointerrumpida tiene un pequeño joystick y se enciende presionando la ranura para monedas este diminuto arcade puede ser tuyo por tan solo 28 dólares si de casualidad tienes un hamster fanático de lo retro podrías estar viendo el regalo de cumpleaños perfecto el Playstation 1 más raro el kit de desarrollo de Ninja Rose fue lanzado en 1997 y además de venir en un elegante color negromate te permitía desarrollar tus propios juegos para Playstation 1 costaba alrededor de 750 dólares pero solo podía ser ordenado vía correo aunque varias unidades fueron donadas a distintas universidades para promover el interés por la programación en los estudiantes no tenía bloqueo regional por lo que podía correr juegos de cualquier país y el paquete incluía la consola dos controles disco con el software de desarrollo un cable para conectarlo a tu PC y varios manuales introductorios para principiantes muchos de los juegos creados por los usuarios fueron distribuidos en discos que venían con la revista oficial de Playstation del Reino Unido ¿El NES Advanced? en sus intentos por tener un lanzamiento exitoso en América Nintendo diseñó lo impensable el Nintendo Advanced Video System esta consola fue presentada en el CES de 1984 y venían con todo un teclado un zapper controles joystick y una casetera cabe agregar que todos los controles eran inalámbricos gracias a la tecnología del infrarrojo y el zapper podía convertirse en una varita para apuntar a la tele como si fuera un control de Wii también estaba contemplado como un ordenador que permitiría programar nuestros propios juegos en lenguaje basic como todas las ideas novedosas el costo de producción nos soltó muy elevado lo que alejó a los inversionistas e hizo que Nintendo lanzara el año siguiente la NES que todos conocemos acompañada por periféricos como Rob que lo hacían ver más como un juguete y actualmente puede verse este prototipo en la Nintendo World Store en Nueva York que hubiera sido de Nintendo si hubiera lanzado esto al mercado escáner de monstruos el escáner fue un dispositivo de escaneo de la marca Radica que salió a la venta a inicios de los 2000 que permitía escanear los códigos de barras de cualquier producto del mundo real y capturar a los monstruos alienígenas atrapados en ellos podías coleccionarlos y hacerlos batallar incluía una serie de tarjetas con monstruos base y un cómic en donde te contaban la historia algo así como un Pokémon pero en lugar de Pokébola son latas de frijoles charros y dime ¿te hubiera gustado tenerlo? me gustaría saber que monstruo vive dentro del chocolate abuelita consola Logitech la reconocida empresa Logitech se ha asociado con Tencent para crear una consola portátil así lo anunciaron mediante su cuento oficial de Twitter aunque la única información que se tiene a esta hora es que se llamará Logitech G Gaming Handheld y que admitirá varios servicios de juegos en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce Now de NVIDIA se espera que sea lanzada al mercado a finales de 2022 ¿crees que hace falta otra portátil? yo creo que ya todo el mundo le quiere copiar a la Switch control para trenes de PlayStation 1 estás viendo el control para trenes que creó Taito en 1998 para la PlayStation 1 se vendía en conjunto con la serie de juegos Denshateco que se enfocaba en el maravilloso mundo de los trenes en ellos podías recorrer rutas basadas en el verdadero servicio de trenes de Japón haciendo llegar a tus pasajeros a tiempo a su destino el control tiene una palanca para liberar los frenos otro para aumentar la velocidad los botones ABC Select y Start además de un conveniente portavasos si ya estás aburrido del Truck Simulator tal vez deberías probar esto Juega Game Boy en alta definición Hyper King creó el Retro N SQ con el propósito de revivir tus recuerdos en alta calidad el Retro N te permite insertar tus cartuchos clásicos de Game Boy y reescalarlos a 720p además de tener un Switch para poder cambiar el aspecto entre 4.3 o 16.9 incluye un control que se conecta vía USB un puerto de carga USB tipo C una ranura de tarjeta SD para actualizar el firmware y una salida HDMI para conectarlo a tu TV el Retro NSQ puede ser tuyo por la nostálgica cantidad de 80 dólares ¿te animarías? espiando con tu Game Boy esta es la Digicam SP de Niko diseñada especialmente para funcionar con el Game Boy Advance SP de Nintendo podía conectarse a la PC para transferir tus archivos tomar fotos de manera clandestina gracias a un detector de movimiento e incluía un sencillo editor de imágenes requería una pila de reloj y se sujetaba a la parte trasera de tu Game Boy podía almacenar hasta 20 fotos y fue distribuida en América y Europa durante el 2004 ya díganme la verdad ¿tú para qué la hubieras usado? ¿una tableta de hace 40 años? los verdaderos fans de un poco gamer recordarán la Vectrex la consola de vectores lanzada en 1982 en su corto periodo de vida tuvo algunos periféricos muy interesantes como es el caso del Vectrex Light Pen un lápiz óptico que te permitía dibujar directamente en la pantalla de la consola mediante el cartucho de Art Master además de ofrecer otras opciones como la animación otro de los pocos juegos que sacaban el provecho de Light Pen fue Melody Master en el que podías crear tus propias melodías y ritmos para después reproducirlos básicamente esto es el Photoshop y el Garage Band de los 80's Game & Watch Vertical en 1984 Nintendo lanzó una serie llamada Super Color una versión vertical de su popular consola portátil Game & Watch estas portátiles tenían un diseño particularmente elegante contaban con una pantalla que simulaba colores y un contorno plateado contaban con botones direccionales de buena calidad lo que brindaba bastante precisión a la jugabilidad de sus títulos sencillos pero adictivos existía una versión con el juego Speedball Sparky y otra con Crab Grab y dime tú ya sabías que esto existía porque yo sigo sorprendido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!